La República Independiente de Villagloria está ubicada a 5 kilómetros de la ciudad de Cartagena reconocida como una población afrodescendiente Hoy es un gran día para esta comunidad viene a visitarnos el Festival de Cine con su programa Cine al Barrio Es la segunda vez que el Festival de Cine llega a esta comunidad Entonces para ellos es una gran fiesta desde ayer, desde la hechura de las crispetas O sea, todos participan, todos están pendientes de que vienen unos amigos, como ellos dicen vienen unos amigos de Cartagena a visitarnos Yo creo que para un realizador lo más importante es conocer cómo todo el público reacciona a su película y no solo ciertos grupos sociales, cierta clase Entonces me parece súper interesante porque realmente es otra manera es otra manera de ver el cine otra manera de reaccionar frente a los cortos es como otras opiniones que uno no se espera Y que también hay otro cine porque muchas de las funciones de cine en los barrios son películas hechas por esta misma gente y a esa gente le gusta verse reflejada Antonio Cortometrajes y demás esas eran vainas de pelado Nació a partir de esta experiencia en Cine en los barrios más que todo fue una aventura fue llegar al lugar y ver y experimentar cosas Pues yo, como tal, sentí como alegría De ver que algo tan corto se puede convertir en algo muy bonito y grande Perdónalos y guíalos por el camino del bien Un aplauso fuerte para Mosquina ¡Eso!